proceso de carta consulta porque en su condominio hubo una asamblea extraordinaria de propietarios donde tomaron la decisión de cambiar la administradora, pero decidieron que ese proceso de selección se iba a llevar a través de la carta consulta. Entonces ella quiere saber cómo es el tema y fíjense que el tema de la carta consulta desde mi punto de vista es muy fácil y además también ofrece una gran transparencia a la hora de los resultados. El éxito de una carta consulta depende justamente de la base de datos. Podemos tener la base de datos de todos los propietarios y la vamos a hacer a través del correo electrónico, pues hacer un proceso de actualización de los correos. Si usted tiene un sistema automatizado a raíz del cual le llegan toda la información de su aviso de cobro, este sistema es confiable, esta data va a ser confiable porque desde el mismo lugar y desde el mismo correo que usted recibe sus avisos de cobro y hace sus comunicaciones al condominio, por esa misma vía nosotros podemos enviarle esta pregunta porque nos ofrece la transparencia y la legalidad que está contemplada en la ley de datos y mensajes. Una vez que se ha constatado la base de datos, porque es importante dejar constancia que hay que tener pruebas fehacientes de que todos los propietarios han sido consultados, que todos han sido notificados, que todos han sido invitados a participar. Entonces, esa primera fase es importante. Una vez que la tengamos definida, enviamos una primera carta consulta y si es por correo electrónico, en el mismo momento que se envíen todas las consultas, empieza a correr un lapso de ocho días para obtener las respuestas. Vencido este lapso, nosotros vamos a contabilizar quienes han dado respuesta a esa primera carta, esa primera ronda, como le llamamos nosotros. Y si ve esa primera ronda, el número de resultados no es superior a las dos terceras partes, esto es al 76.66% del total de las alícuotas. Si usted tiene un edificio de 100 apartamentos, todos con las mismas alícuotas, tiene que contestar al menos 67 personas, afirmativamente. O sea, para que sea aprobado, 67 personas de las 100, en un edificio de alícuotas iguales, tienen que votar aprobando esa moción. Si usted no tiene ese número, vamos a ir una segunda vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente usted va a notificar el resultado de esta primera ronda, de esta primera carta consulta, indicando si salió o no salió favorecida o favorecidas las propuestas que se hicieron. En caso de que no hayan respondido más del 76.66%, vamos a ir a una segunda ronda. Y en esta segunda ronda, el resultado va a ser diferente. ¿Cómo es el resultado? Bueno, que en esa segunda vuelta, con que hayan respondido la mitad más uno, que hayan respondido afirmativamente la mitad más uno de los que efectivamente respondieron, esa propuesta queda aprobada. Tomando el mismo ejemplo que acabamos de tomar, tenemos 100 habitantes del edificio con las mismas alícuotas. Entonces, de esos 100 habitantes solamente contestaron 50. Y de esos 50, que es el universo que vamos a tomar en consideración en esta segunda vuelta, aprobaron afirmativamente 26 personas. Estas 26 personas representan la mitad más uno de los que efectivamente dieron respuesta. No de la totalidad, como pasa en la primera vuelta, sino de los que efectivamente hayan respondido. El legislador entonces interpreta que esta gente que respondió son los que de verdad tienen interés en tomar las decisiones de su comunidad. Y por eso hace más fácil la toma de decisiones. Entonces, en un edificio podemos decir que pueden tomar decisiones, un edificio de 100 personas se pueden tomar decisiones con 26. De 100 personas, 26 llegan a tomar una decisión.